Ah, empezamos. El micrófono. No, 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 que va a ser el micrófono. ¿Lo paró? Saluda, acá hay una cosa, dígale a veces. Ah, bueno, ya. No me hambre. Ah, empezamos. Gracias, madre. Mírala, mírala, mírala. Ay, ni que hoy tengo chistes. Padre mío, cancelemos este live. Dice, madre, pero necesito que el cablecito quede por fuera del área de trabajo. Ya. Ya voy, madre. No, no, solo esa, por favor. Ya voy. No. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno. Aquí en quietos. Ah. Se ve hermoso, hermoso, hermoso. Se ve ese quince. Bueno, se paró. Hola, 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 hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Estas letras que tengo acá es porque este sábado 9 de octubre tenemos un taller precioso de letras en icopor decoradas. Entonces las vamos a decorar después de millones, no, pero sí de muchísimas maneras. Tenemos muchísimos estilos para decorarlas. Les vamos a enseñar a cortar el foamy, a forrar, a hacer un montón de cosas que les va a servir demasiado. El taller vale solo 30 mil pesos. Estamos hablando de una colombiana, entonces no se lo vayan a perder. Pues 30 mil pesos, nada. Está súper, súper, súper económico. Es para que se metan todas. ¿Qué tal el día de ayer? Ayer debimos transmitir en YouTube, que ñoñas. Sí, es que nos enredamos porque tenemos que hacer todas estas muestras. Ah, y prepárense porque de pronto y les presentamos el catálogo de Navidad, ¿cierto? Bueno. ¿Cómo? Venimos hoy con... ¿Se presentó? Nosotros somos Hormiguitas, tienda de regalos. Nosotros somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. A la que nos ha saludado, soy yo. Yo soy Ale, que vamos a... Y les voy a presentar hoy un proyecto. Empezamos con la Navidad. Otra vez. Empezamos con la Navidad. ¡Bravo! ¡Sí! A mí me encanta la Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. No hay con quién. Y vamos, ya vamos a arrancar con los proyectos navideños a petición de ustedes. Vamos con toda la actitud. Vamos a compartir este live para que se conecte mucha gente. Listo. Vamos a empezar. Madre, bájelo pues y vamos a comenzar. La verdad que este es mi tarea. El curso del sábado es a las 4 de la tarde. Es virtual. Si, por ejemplo, tú no puedes estar a esa hora... Madre, no lo puedes mover tanto. Es suavecito. No, espérame que tú es que pate este. Estoy viviendo un momento de... Sí, pero yo te enseñé... Si, por ejemplo, ustedes no lo pueden ver en vivo y ya lo pagaron, nada. Es que lo ven apenas lleguen a la casa. Esperen, yo me levanto y organizo esto. Ya, espérase un momentico y ya... Es que... Yo ya te lo había organizado mal. Perdón, perdón que estamos acá organizando esto. ¿Listo? Si ustedes... Si ustedes no lo pueden ver en vivo, lo ven después, cuando lleguen a la casa. Súper fácil. ¿Cuántas veces pueden ver el video? Mil millones de veces. No hay problema de nada. Y... ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? El taller es en un grupo privado, en Facebook. Le seguimos poniendo sus tips. Si ustedes lo ven después, pueden hacer las preguntas que quieran porque nosotros estamos atentas a contestar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, no se lo pierdan, 30 mil pesos, moneda colombiana. Si ustedes están en Colombia, pueden pagar... No, pues por cualquier lado. Tenemos todos los medios de pago. Si estamos en otro país, por Paypal. Bueno. Empezamos con nuestros proyectos navideños. Tengo acá en mi mano Fomi mirellado, diamantado, escarchado. ¿Cómo mal le dicen? Ey, ¿quién estuvo en la oración de la mañana? Estuvo divina esa oración. Yo me estaba organizando. Cuando mi mamá hizo esa oración y me sirvió muchísimo. Espero que le haya servido a muchos. Y les quiero contar que alguien hizo la propuesta en medio de la oración. Y yo lo leí y llegué y le dije a mi mamá. Debería ser así. Una oracióncita todas las mañanas para que empecemos todos el día felices, madre. Me encanta esa idea. ¿Listo? Entonces, tengo Fomi diamantado, Fomi mirellado, Fomi escarchado. No sé cómo le digan ustedes y vamos a empezar. De largo, este proyecto no es mío. No me lo inventé yo. Me mandaron el video a WhatsApp. Porque como les hicimos la pregunta de qué querían, qué proyecto quieren que hagamos, empiezan a mandar ideas. Y entonces este me lo mandaron y vamos a empezar. Y tengo en el WhatsApp un montón más de ideas y cosas que me ha mandado y que les vamos a enseñar. Este nunca lo había hecho y me reí mucho haciéndolo cierto, madre, porque no me iba a dar. Y yo dije, no, y mi mamá me dijo, no, usted sí es capaz. Y sí me dio. Dice, manita, por trabajo yo no decoraba mi casa de Navidad, pero ahora que soy independiente estoy súper emocionada. Quiero hacerte todo. De todo. Yo no te amamos la Navidad. Entonces, más o menos de largo, esto tiene 30 centímetros. Un promedio. Ay, ya es que tiene 32, pues 32 es que tiene 29. O sea, es un promedio. Listo. Ahora, uno, dos. Tres, tres centímetros y medio más o menos. Listo. Y vamos a cortar. Uno, dos, tres, más o menos tres centímetros y medio. Y vamos entonces a cortar. Que ustedes tienen pulso de maraquero. Que ustedes sienten que no le queda derecho. Que, entonces, ¿qué van a hacer? Van a trazar con una reglita muy linda, muy juiciosas, sin drama de nada. ¿Ok? Que a ustedes no les queda tan derechito. Entonces, tiene que ser como un bisturí. Como ustedes lo deciden así. Bueno. Ay, les tengo chiste. Les tengo chiste. No, pero ¿qué es esta felicidad? Tú me dirás en qué momento. Cuando esté cortando. Bendito sea el señor. Bueno, miren. Tengo acá prun. Le hago este uno acá puntica con puntica. ¿Sí o no? Lo tengo abierto. Y uno acá puntica con puntica. Vengo acá y corto en diagonal. Le saco esta primera puntica. Un pedacito. Ahí le saqué. En medio centímetro. Sí, chiquilín. Le saqué esa puntica. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a empezar a cortar. Y vamos a dejar también aproximadamente medio centímetro acá abajo. No vayan a hacer cortes muy anchos porque si los hacemos delgaditos, más bonito nos va a quedar. ¿Qué estoy haciendo? Nadie me ha preguntado. Ale, ¿pero qué estás haciendo? Lo que pasa es que todo el mundo cree que vos sabes hacer muchas cosas y creen que vos lo vas a hacer para quedar muy lindo. ¿No es cierto que es así? Pero cuando me mandaron el video y lo empecé a hacer, la sufrí. Madre, sí o no. La verdad sea dicha. Me dio risa. Y yo, pero esto no me da. Y ya sí me dio. Entonces yo dije, ahora sí vamos a enseñar. Bueno, madre, hágale pues. ¿Cómo les parece que se estaban organizando una parejita? Porque se iban a ir de rumba. Les habían hecho una invitación y entonces se iban a ir de rumba. Y llega y le dice la chica al chico. Amor. Amor. El tipo. Ay, amor. Me veo muy gorda con este vestido. A ver. Rebota a la izquierda. Ay, Claudia. Mucho fifue, madre. Chau. Next. Chicos, el corte es en diagonal. No es derecho. Es en diagonal. ¿Listo? En diagonal. Y tampoco no lo vayan a dejar acá cortico. O sea, le dejan por ahí medio centímetro acá abajo. Lo voy a dejar con la inquietud. La intriga. Es una novela, la nueva novela. Oiga. Madre. Madre. Preguntemos una cosa. Ey, ¿qué les parece unos talleres en Costa Rica? ¿Les gustaría a ver los de Costa Rica? Vamos a esperar a ver. Bueno, vamos. Exacto. Vamos a tantear. Vamos a tantear. A ver, Costa Rica. Quisieran unos talleres allá. Hablen, pues. Vamos a esperar. Esperamos ahí respuestas. Porque algo nos dice que nos vamos para Costa Rica. Nos están tentando. Estamos ya prácticamente con un pie allá. Así de nomás. Nos están tentando. Bueno. Entonces, llegamos al final. Y brúquete. Listo. Tenemos este proceso. Miren qué belleza. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, decía un borracho. Listo, 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 listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Voy a tratar de que no me quede esto tan puntudo. Y vamos a empezar. Lo estoy rondeando un poquito para que esto no me quede tan puntudo. ¿Listo? Mira, María, aquí que en la hormiga novela de hoy. Bueno, por eso están diciendo que Costa Rica sí. Pero ahí están diciendo que Costa Rica sí. Bueno, entonces prepárense pues a ver qué organizamos. Los que... Tenemos que organizar bien cómo vamos a hacer. Listo. Vamos a arrancar. En esta primera parte, miren lo que van a hacer. Vamos a dejar más o menos un centímetro de esta punta acá. Y ahí es donde vamos a hacer el primer, el primer pegadito. Entonces, dejo más o menos un centímetro. Pongo acá la silicona para asegurar. Y es acá donde esta primera parte me tiene que quedar ahí pegadita, vea. Derechita. A nivel. Pobre nanita está más perdida. ¿Por qué? Es que estás haciendo una coronita. Ay, nan. La nanita nanita... Listo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Un ahí derechito y dejé un centímetro. ¿Me dicen si se ve o no se ve? Se ve perfectamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a terminar de pegar. Pongo por partes la silicona y empiezo a hacer ya el pegadito. Venimos a hacer el pegadito, que nos quede parejito. Y ya, hasta que lleguemos al final. Si tienen dudas hasta donde vamos ahora, me preguntan para salir corriendo. Miren, les recordamos que tenemos un taller hermoso. A mí me parece hermoso, hermoso, hermoso. El taller que se va a dictar este sábado a las 4 de la tarde. Es en un grupo cerrado por Facebook. Lo vamos a dictar de letras decoradas. Diferentes letras. Letras en icopor. Letras en icopor decoradas. Ella les decía, a mí les decía, vea, van a despertar esa creatividad porque ustedes la van a querer hacer. De tantas formas. Vea, pues, me encanta porque unas que una esfera. Me encanta, me encanta. Que una flor. De todo están diciendo. Ahí van a tener su estera. Ahí van a tener su flor. Muy bien, están muy enfocados. Que una espiral. Oigan, Nana jura que es una, lo que ella dice, no me acuerdo. Jura. Que una, que una coronita. Bueno, entonces. Ah, hay una lagrimita de esas así para el árbol que chorran así súper bonito. Si ustedes quieren que les enseñemos a hacer alguna cosa, algún proyecto, me lo escriben al WhatsApp, me lo mandan. Y si soy capaz de hacerlo y enseñárselos con todo el amor del mundo. Pero, mi amor, ojo porque muchas personas quieren que les hagamos, por ejemplo, una caja, sorpresa, cosas así. Ah, no, pero es que uno elige qué hacer. Uno tampoco es atembao. ¿Puedo poner su cara? No. No, yo sí la voy a poner, Dios sí la voy a poner. Bueno, listo. Lucy, el costo del taller es de 30 mil, 30 mil devaluados pesos. A ver, que alguien haga el cambio en dólares, cuánto es para los que están fuera de Colombia, cuánto sería si van a pagar por Paypal. Bueno, listo, tenemos esta tira. ¿Entendido? Listo. Venimos ahora en la parte donde dejamos el centímetro y vamos a hacer la primera parte del pegado. ¿Listo? Vamos a hacer acá. Y acá. Listo. Ahí enrollamos en una partecita o en dos partecitas, dependiendo de cómo les vaya a dar. ¿Cómo vamos, madre? Dígame usted que la... Muy bien, se ve, pues se ve lo que estás haciendo. No sabemos qué estás haciendo, pero se ve perfectamente lo que estamos realizando. Esto sí fue lo peor. No sabemos qué es, pero sí, sigue así. Va muy bien. Bueno, ahora, empiezo. Pongo silicona. Quiero que me presten atención. La silicona no la van a poner acá arriba en el borde, sino que la van a poner como donde empieza el corte. No, pero no está chorreando. La van a poner acá donde empieza el corte. Entonces vengo hacia adentro. ¿Hacia dónde enrollé? Hacia adentro. Hacia adentro. Listo. Bueno, dice Sol que son casi ocho dólares. Eso vale el taller. Casi ocho dólares. Para los que están fuera de Colombia. Y voy girando. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. Hacia adentro. Sí, señor. Entonces, la silicona otra vez no es arriba, sino acá abajo, donde empieza el cortecito. Y sigo hacia dónde? Hacia adentro. Hacia abajo, hacia adentro. Eso quedaría como una flor, ¿no es cierto? Quedaría totalmente plana y no nos va a dar este salidito. Dígales ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? En estos momentos estamos haciendo un mini árbol de Navidad hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Lo pueden poner en cajas, lo pueden poner con tirita para decorar el árbol, lo pueden poner en anchetas, en pines, para que pongan muchos arbolitos en una ancheta. Súper, 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 súper lindo. Me decía mi hija, ahora. ¿Yo soy tu hija? Sí. Chample. Que anoche le estaban picando mucho los zancudos, que se deturnaban para picar los zancudos. ¿Y qué tiene? Pues entonces yo le voy a explicar qué debe hacer ella. Escuchen muy bien el consejo que les voy a dar cuando estén en temporada de zancudos en sus lugares donde viven. Ojo, escuchen muy bien el consejo que les voy a dar. Que después no digan que es que uno es todo egoísta ahí. Véame, María. Cuando en la casa de ustedes estén en temporada de zancudos, ustedes lo primero que tienen que hacer es llenarse mucho, mucho, pero mucho, pero mejor dicho, forradas, llenas, enloquecidas de Dios. ¿Cómo así? Para que cuando el mosquito, el zancudo, los pique, ellos salgan bailando. Hay poder en la sangre de Jesús. Ay, Claudia. Hay poder. Ay, no, qué marrana. Ay, qué belleza. Ay, qué chiste más lindo de la historia. No, 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 qué marrana. ¿Ves? Se puso borro pixelado un poquito. Ah, no, no, porque hubo una llamada, pero ya la cancelé. Otra vez. Hay otra llamada. Ay, no, no llamen, que estamos en un envío, por favor. Lo voy a llevar para la llamada. ¿Listo? Siga, pues, usted ahí. Siga ahí. Entonces, seguimos acá, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cuando lleguemos acá, ¿cierto? Que se va viendo hermoso. Cuando lleguemos acá a la parte final, pueden simplemente, igual lo tenemos que emparejar, porque ya les va a mostrar cómo lo vamos a pegar. Lo pueden pegar acá, o pueden doblar un poquito acá, para que no se les quede viendo así, y le pueden hacer. Yo simplemente lo voy a pegar y lo voy a cortar, para que me quede derechito. Ay, no, 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 qué chiste más tierno. ¿Cuál es el chiste más tierno de la historia? Seguimos pixelados. Es que muy bien por el chiste, doña Claudia, no. Es que fue porque entró una llamada, pero ya la cancelé. Bueno, entonces vengo acá. Dicen que para una diadema navideña... ¿Ustedes vieron cuántas diademas navideñas enseñamos el año pasado? Sí, ave María. No lo sabía cuál de todas las diademas. Tenemos una cantidad de diademas espectaculares. Si no vieron esos videos, búsquenlos. Tenemos muchas diademas navideñas el año pasado. No, ya, ya, no está pixelado, ya. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a calcular por dónde voy a cortar, porque yo este no lo voy a colgar, sino que lo voy a poner en una basecita. Ahí yo creo que me quedó perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya? ¿Ey, cómo lo ven? Se ve una ternura hermosa, se ve. Vamos a hacerle primero arriba una estrellita. Bueno, pues el que no sepa hacer una estrella sí está out. Madre, venga, córteme una estrella ya. Pero la veo, la veo. Vamos a cortar una estrellita y la voy a hacer por lado y lado. Miren, este es un recordatorio. Yo ya se los había dicho hace muchos días, pero es un recordatorio. Cuando ustedes vayan a hacer algo que sea, o que gire, o que sea centro de mesa, deben trabajar por lado y lado. Nunca dejen que un lado se vea feíto y el otro se vea bonito. Corté una estrellita y la voy a pegar para que me quede por ambos lados. Cheveronga, pues porque este arbolito va a girar. Pues no es que va a girar en la vida. Y le vamos a pegar la estrellita. Vamos a hacerle ya... Oiga, Arita, es que estoy viendo videos de ustedes de hace tres años. Listo. Tenemos la estrellita. Tengo por acá unas perlitas. Evelyn, la verdad parece ser que nos va a tocar repetir muchas cosas que les hemos enseñado. Porque sí, Facebook quitó muchos videos. ¡Ay! Apareció Noe. Un tico de silicón. Noe, ella dice que nos adora, pero yo a veces pienso que no nos quiere los oficios. ¡Uuuh! No, 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 eso está hermoso. Vamos a poner, esto está divino. Gracias a la persona que me mandó este video, porque esto sí está demasiado precioso. La verdad, la verdad es que... La verdad es que... O me lo imagino... No, no, no... ¿Qué? Mari, ¿cómo lo ves? ¡Qué hermoso! Ese arbolito. Me lo imagino muchos, muchos colgados en el árbol. Me imagino muchos, muchos sobrecavas. ¡Ay! Para el pesebre. Para el pesebre llenar de muchos arbolitos. para hacer un pesebrito, si no, esto está demasiado, demasiado, es que me creó Michael Jackson y después dice que yo no cuento chistes, bueno, listo, ya, vean pues esto, ahora vamos a ponerle la basecita también es súper fácil, la pueden hacer en forma redonda, de estrella, cuadrada, lo que quieran, miren ¿Se acuerdan ustedes, miren, se acuerdan ustedes que yo les enseñé a hacer esta caja? Sí señora, yo se las enseñé, ¿se imaginan hacer esta caja, poner ahí, miren, poner ahí como una especie de pesebrito, varios arbolitos y que la gente abra, ay, oíste, y por qué no sacamos, ah, bueno, ah, no, pero paquetálogo no nos da mucho trabajo, muy demorado estos arbolitos, ¿no? Sí, se demora, hice el arbolito Bueno, voy a cortar, pero podemos tener, ¿sabes qué madre? Uno saca, por si el cliente quiere, le decoramos tenemos acá y cortamos un círculo y le voy a poner más grueso, pero entonces para ponerlo grueso, madre, no tengo que botar con mi mirellado No, dame otro, dame entonces un pedazo del amarillo normal, porfa Bueno, y... Ah, pero puede ser por debajo o por delante Ah, enseñarles a ese tip Voy a repegarla Miren lo que ella va a hacer Ella lo que va a hacer es que va a pegar este Y no quiso poner el fomi mirellado por debajo Porque no se justificaba Chicos, ¿quiénes se van a lanzar a hacer este arbolito tan hermoso? A ver, ¿quiénes, quiénes, quiénes, quiénes? Nos mandan fotos, nos mandan fotos, por favor Sí, yo se voy a hacer muchos para acá, me encantó ¿En doble o en triple? En doble Doble si va sobre caja Triple si va sobre alguna otra cosa porque se necesita finura Otra cosa que pueden hacer es que le pueden poner un cartoncito Para que les dé más Bueno, miren pues Oiga, que no, nos está esperando ya para montar la tienda juntos No, espere, tranquila, tranquila Que ya casi Y le vamos a hacer otro detallito adicional Sí, señor Sí, señora Dice Se crea que Facebook ha borrado muchos de sus videos Pero me gustaría saber cómo busco el de lancheta en forma de sandía Lancheta en forma de sandía No, pero eso sí está nueva Entonces lo tenemos Igual en estos momentos lo que estamos haciendo es que estamos montando muchos Muchos a YouTube, ¿no es cierto? Sí, vayan, busquen muchos videos Vayan, revisen en YouTube Listo Miren, esto tiene aproximadamente un centímetro Es de un centímetro por un centímetro aproximadamente Vengo a la mitad Lo marco bien Nanita, espinura y espineza ¿Entendido? ¡Uuuh! Y después vengo de la punta a la mitad Para que me quede con la misma medida Volveles a explicar ese tip maravilloso Pero sí se los estoy explicando, madre mía El perfecto socorro Porque mire, la cuestión, la cosa, la situación Vuelvo otra vez de extremo a la mitad Entonces me van a quedar de la misma medida Es que entiendan cada paso Cada paso que se está haciendo Listo Entonces acá Ahí me quedó medio rotico Pero este sí quedó mejor Vamos a cerrar Listo Esto tan chiquitico Uy, qué horror Pero bueno Hay que trabajarle a todo Ojalá las cieguitas van a asumir un poquito O sea Van a asumir un tris haciendo este regalito Listo Y Vamos a portar Eso está muy lindo Pues Ani, sepa que les encantó el chiste del zancudito Y como a mí les pareció muy tierno Vamos a Mil maneras tienen ustedes de ponerle ya la cintica al regalo El moñito Miren Eso siempre se los decimos en los videos Posiblemente la persona Todos Todos vamos a ser diferentes Cada uno va a trabajar ¿Cómo? Con lo que tenga la mano Con las capacidades que tenga Lo van a hacer más grande Lo van a hacer más pequeñito Puede que lo hagan Puede que lo hagan en otro material Otra lo van a hacer con tela Y así sucesivamente Si ustedes fueran a hacer esto con tela Para que les quede tieso Le echan Cola blanca Colbón ¿Se acuerdan que yo les hice algo? Les enseñé a echar el colbón a la tela Para que eso les quede tieso Y les pueda dar la obra No parece mentira Sí parece mentira Es que está demasiado pequeñito Muy lindo Pues miren Cabe en el dedito Imagínese No es que está Es que mira esta caja ¿Cuánto mide? 15 ¿Mide qué? 15 por 8 15 por 6 Y mira Como que edad le queda grande Sí, sí está demasiado lindo Bueno, les recordamos Que estamos preguntándoles Que si les gustaría Que hiciéramos Que no fuéramos para Costa Rica Sí Entonces ahí tienen la preguntita Para ver cómo Cómo organizamos También les queremos recordar Que tenemos un taller Hermosísimo De verdad que es Hermosísimo el taller Este sábado A las 4 de la tarde Que son unas letras En nicopor forrado Y Y entonces lo que pasa Es que es un taller Es un grupo cerrado por pez Hermoso, maravilloso Pueden verlo las veces Oiga, ya vieron el tamaño de esta vaina Pueden preguntar lo que sea Mira el dedo chiquilín Qué cosa tan bonita A mí me parecería muy difícil Hacer un moño ahí Yo le pondría pepitas María, mi amor Ay, le va a hacer el moño Que ya es una viella Me llaman gata salvaje Ay, Alba estuvo en la inauguración De hoy por la mañana Yo me la vi Que vengan, vengan Superchiva la presencia De ustedes acá en Costa Rica Van y nos recogen El aeropuerto y todo No, ese servicio de recogida Ya lo tenemos No, que vayan muchas Que vayan en bandada Dice Eliana Hoy hago unos para regalar Mire Cuando yo ve esto A mí me encanta hacer matillas Y buñuelos para regalar Y ojuelas Y ojuelas porque yo hago las mejores ojuelas Del mundo De Medellín Y sus alrededores Del mundo ¿Cuál Medellín? Del mundo Esa es mi hija Me gané una ojuela Entonces se me ocurrió En el platico Poner un arbolito de estos A mí me va a pasar muy bueno Haciendo arbolitos para regalar Se los vendo Madre Es que usted Usted nos ha enseñado Que el trabajo no se regala Ni a la familia Ni a nadie Uno tiene que valorar El trabajo Y el tiempo Y lo que hace Y que las personas allegadas Son las que más son conchudas Si quieren que uno haga Todas las cosas gratis Y no tienen en cuenta Que uno tiene inversión De tiempo Y que si les parece tan fácil Pues que lo hagan ellos Eso no nos ha enseñado Eso sé Ahí ya le salió el tiro Han aprendido mucho Ay no Que puede ser bonito Tan esto que hiciste Entonces Vamos a pegar esta vaina De verdad que sí Está muy lenta Mira Pues sí Y no te soraron perlitas ¿No? No Fui muy económica Con las perlitas La verdad Fui muy medita Ay que tan amarrada No pero sabes Que lo voy a hacer así Es que Ese consejo Es muy cierto Si vieron Como se aplican Los talleres De mi mamá Pues yo creo que Todas estamos encarretadas Viéndote Yo estoy aquí Mejor dicho Es que Qué cosa más Quick Ey Manden foto Manden foto No es que ya empezamos Con proyectos navideños Ya nos fuimos Divino 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 Es que no le deje espacio Así de ladito Así de ladito El video que me mandaron Tenía como dos ¿Cierto madre? Sí Pregúnteme si yo lo voy a hacer Oiga mi mamá Oiga mi mamá pasa tan bueno Conmigo ¿Cómo se nos imagina? No se imagina Ay no, no, no De verdad que sí está divino Mílo ahí Miren Esta caja Debe medir Más o menos Unos 10 Unos 12 Por 5 centímetros Y miren la belleza Y miren la belleza de arbolito Ahí Y esa caja Se las enseñé a hacer Se ve así Anchita Porque está abierta Ustedes se imaginan Lluvia de sobres Esta caja Y esto así Y que den la plata Los que dan regalo Ay hagamos lluvia de sobres Así Ah bueno Hagamos lluvia de sobres Así Miren pues Es que tú y yo Habían hasta la parte Del lazo No Es que ese moñito Hasta yo Yo para hacer ese moñanito Lupa Necesito algo Grande Para poder Chicos Nada Le hacen más regalitos Pues el que quiera Y tenga tiempo Gracias Diciendo que lo van a ver Que lo van a hacer Muchos ya están pensando En ponerlo de centro Los que tengan ideas Me los mandan al whatsapp Que vean por ahí Digan yo no sé Cómo se hace eso A ver si estamos Capazes de hacerles El milagrito Y de enseñarles Listo Vean Los queremos mucho Chao Olimpinguin Ey En youtube Tenemos un canal Hormiguitas Tienda Regalos Por favor Vayan al canal Y se Se suscriben Y activan las notificaciones Porque vamos a empezar A transmitir mucho También Y pilas No se les olvide No esto está hermoso No se les olvide Que tenemos esta semana El sábado Taller virtual De letras Enicopor Decorada Les vamos a enseñar Muchísimos trucos Muchísimos tips Y muchísimas formas De decoración No se lo pierdan Vale solo 30 mil pesos En dólares Ya dijeron Que son como 8 dólares Y listo el pollo Muchísimas gracias Los queremos mucho Chao 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 Chao